¡Muy buenas noches gente, sean todos! Bienvenidos a esta nueva edición de Rayman Origins. Después de haber conseguido al tercer dios ya en lo que era lagos deliciosos, nos iremos a el abismo langosto. ¿A conocer a Noh y esa cara de bacalao? ¡Ah! ¿Y esa cara de bacalao, compadre? ¿Te pasa algo? Cuéntame. Soy todo Rayman para ti. Ok, este jefe va a ser más doloroso creo yo. O sea, conocerlo en primer lugar. Llegar a él yo creo que también va a ser un poco doloroso. ¿Por qué es como música media... media como tem... ¡Uy! ¡Salieron espinas por todas partes para destruirme! Mito ese corazón, gracias. ¿Por qué es como música de tiburón? Ahí ya, perfecto. Acá hay otro también, ya lo esquivamos. Perfecto. Y acá hay electunce. Lo cual es bueno, supongo. ¡Ah, ah, ah! Ok, cada vez los niveles de Rayman se están poniendo más que difíciles. Concha de su madre, ya. No hay otro término, ya. Vámonos ya. Sube de acá. Ten cuidado. Y cuidado con los pinchos. Perfecto. Vámonos de aquí al tiro ya. No me interesan los electunce. Bien, perfecto. Y entramos a la tubería. ¡A la tubería buena! ¡Se cree Mario! Pinchos, 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 pinchos. Pinchos por todas partes. Pinchos, picos, espinas. A ver, por acá. ¡Qué buena es la música! Es como orquestada. ¿Ya? Ok. Sigamos. Pez, pinchos, pez. Medusas. ¡Looms! Y nada más. Hasta luego. Ah, no entré. Yo creí que he entrado. Permiso. La música no me molesta. La música la mato yo. Muerte. Gracias. ¡Auch! ¿Cómo se van contra la corriente? O sea, se van con la corriente. Están en contra de la corriente y se van con ella al final. Voy por acá porque hay aquí una vida y yo quiero esa vida. Ahí ya. Vamos. Bien. ¡Auch! ¡Malditos peces! ¡Estúpidos sensuales peces! ¿Por qué me arruinan la existencia? Ya. Vámonos de acá. Ok. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Y no tengo corazón. Eso tampoco es bueno. No sé qué es peor. ¿Y acá? ¿Sobrediví? ¿La contaré? No me jodáis. Después de lo que vi, no me jod... ¡Aaah! ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Me tiran aún? ¡Auch! ¡Maldita sea! ¡Pesen! Que no tienen voluntad propia y se lo llevan a la corriente. Ya. Avanza Rayman, por favor. Cuidado. ¿Cómo que rebotan esto? ¿Ni siquiera van a encontrar la corriente? ¿Cómo que rebotan, no? ¿Cómo que no saben qué hacer? Ya. Ahí. Esas pinchos. No me jodáis. Tú, renacojo feo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Cómo sobreviví! No jodáis. Aquí. Nada. Perfecto. Nada. ¿Entendieron? Nada. Nada porque... Ya me callo. No hay nada acá. No me interesa en verdad conseguir el Ectuns. O Looms. Ok. Pucha, la música perturbadora de los niveles del agua de Rayman. Perturbadora. 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 Vamos de acá. Vamos a ver que hay acá. Oh, yo quiero corazón. Yo quiero corazón. No, no, no. No me lo van a quitar. Gracias. Permiso. Valió la pena ir a buscar el corazón. Espero que sí. Oh, estos peces que son agüeyonados. Me caen mal los peces agüeyonados. No sé, son agüeyonados también. Todos los peces son agüeyonados. Como que todos los peces me caen mal. Permiso. Chao. Me retiro. Me retiro. Me retiro hasta luego. ¿Quiénes son ustedes? No son nada. Son puros peces que saben inflarse. Ni siquiera hacer otra cosa. Miren una estrella más encima. ¿Llegué al final? ¿Llegué al final? Qué bueno. Me alegro. Los complicaditos están en... ¿Se laguió? ¿Se me laguió? Bueno, decirles también que también este video fue grabado el mismo... El mismo día que se han grabado los últimos tres episodios de Rayman Origins. No sé, me dio como por grabar Rayman Origins. Conseguí uno con suerte. No conseguí nada más en este. Hay que... Chabela con ustedes. Bueno, ustedes no los que están escuchando el video o viéndolo. Si no con este compadre feo que tiene gorro y... Como que baila. Como que dice dinero, dinero, dinero. Y... No, no hay dinero compadre. No hay dinero. Lo siento. Estamos en crisis. Y si... No sé, me dio por grabar los tres videos del mismo día. En todo caso estoy aprovechando porque mis viejos no están. Entonces aprovecharé. Digo yo. Ahora iremos al tiroteo submarino. Lo cual me tiene que hacer un poco sufrío. Un poco muy sufrío. No quiero hacerlo. No quiero. Esperemos que alcance a hacer algo más después de este video. Hola, mi amigo Mosquito. Oh, Electoons. ¡Uy! Es sustentativo. Y lo que me pasó fue el pecado. Caí en la tentación y... Y morí. ¡Auch! ¡Maldita sea! ¡Paran de salir de la nada! Salen de la nada estos malditos pinchos. Salen de la nada como que tengo esta ficante. Y como ando sin lentes como lo dije en el primer video. O sea, de esta trilogía podríamos decir. Que ando sin lentes porque aún no lo mandé a arreglar y no han llegado. ¡Maldita sea! ¡Muéranse, por favor! ¡Muérete, pescado gordo! ¡Y feo! A ver, matemos a estos pescados. Gracias. ¡Majemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cómo quieren que sobreviva estas cosas! ¡Me ama encima! Y la música. La música. Evidentemente tenía que cambiar, ¿verdad? Me tenían que cambiar la música más buena de todo el juego. Por... Esta que es como... No sé, es como... Pizarra. No es mala tampoco, ¿ah? ¡Aucho! Pero los pinchos sí son malos. ¡Oye, estamos los! ¡Oye, agarré corazón al final! ¿Dónde me dejan? Gracias. ¡Maldita música del demonio! Del demonio. Música del demonio. Música malvada. Música demoniaca. Y todo lo que sea semejante. ¡Aucho! Aquí hay pinchos. Yo recuerdo que hayan pinchos. Corazón. Gracias. Gracias. Mira, esto. Gracias, por favor. Ahí ya. ¿Qué es? Esos son pescados. ¡Son pescados! No, y ahora se ponen como alegres. Gracias. Esa parte de la canción es buena. Este pez da luz, pero como que me convenía que tuviera luz. Listo. Esto me recuerda un poco al nivel, al mundo 2, ¿ah? ¡Aucho! ¡Ay, manos! ¡Estáte quieta, mano! Ya. Corazón, no sé cómo. No sé cómo conseguir. ¡Aaah! ¡Cobre la piedra con pinchos! Corazón. Corazón. Tengo corazón, así que no me importa nada. Piedras que caen con pinchos. Ya. Manotas. Aléjate de mi... ¡Ay, ay, ay! Es como... ¿Qué puede ser peor que una piedra cayendo bajo el agua? ¡Una piedra que está cayendo bajo el agua con pinchos! ¡Eh, eh! ¡Musica de nuevo! ¡Alegre! ¡Aucho! ¿Y qué me dejan ahí? Gracias. Cuidado. Tengo... Ando sin corazón. Soy un descorazonado. ¡Ay, qué fome! ¡Ay! ¡Corazón! ¡Corazón! Gracias. Corazón de melón, de melón. Cuidado. Se nota que ya no estoy tan estresado por la universidad, ¿verdad? Estoy más relajado. Salimos del agua, al menos. Y... No du... ¿Qué está pasando? Este video está saliendo bastante bien. Creo que haremos un nivel más. Y liberaremos a la amiga primero. ¿No tengo hambre, cabrón? Ya, por si acaso, desde el primer video en adelante de esta trilogía del 16, 17 y 18, creo. No he comido nada. He estado como grabando una obra Rayman Origins nomás. ¿Y por qué me pides 150 y te doy 128? Ándale, hazme un... Hazme un... Un... ¿Cómo se llama? Un precio. No sé. Bájale el... Bájala. No sé. Viejo loco. Loco. Y nos vamos de... Tiroteo submarino a... Podríamos llegar al jefe incluso. Verás cómo te deja marca. Ok. También la... Este le dieron dos niveles... ¿Cuatro niveles nomás? O sea, tres niveles y un nivel del jefe. Esto es... Qué raro, pero... Oh, esto se cae. Yo me acuerdo. Ah, yo creí que se caía más. Música. Perturbante el comienzo, pero después genial. No cantes, por favor. Gracias. De nada. ¡Ah! ¿Qué es esto que viene ahí? Ah, no sé. ¿Son pirañas? Pero las pirañas son una urundia de lagos y pantanos, no. Son como de... De mar. Hagamos la idea de que son peces feos. Y que me pueden considerar la muerte... Un blanco fácil. Consideremos que... Que somos como la comida de ellos. Ok. La música se calmó. ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso. Pero ya. Filo, no importa. No importa. No importa. Ajá. No importa esas garras. ¿Qué me quieren? Devorar. Y los peces espadas me atacan. No sé qué es peor. ¿Que el pez espada me ataque? ¿O qué? Esa garras armen de la nada y me quieran comer. Aunque no salen tan de la nada. Ayúdenme a ver dónde vienen. Podría atacarlas y... Y demostrarle quién manda, pero ¿pa qué? Permiso, pez grande. Vete, lo paseo. Gracias. Cuidado. Esos pez globos. Se quieren puro devorar. ¿Y aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? No. Me estoy dando el gusto, ¿ah? No, diría. Dame ese gusto. Pero bueno. Estoy buscando algún electum, por si acaso. No sé si con la música no puedo escucharlos. O simplemente llanamente... Sí puedo devolverme, genial. No, no creo que haya algo ahí. No creo. No creo. No creo. Perdóneme, chiquillos, por no encontrar los electums. Perdóneme, chiquillos. Este gallo me quiere comer y yo tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y me doy una vuelta, chicos. Tengo miedo de la vida. Au. No me di cuenta cuando morí. Me lo merecía ahora andar puro dando jugo ya. Y ya. Vámonos de aquí. Y bajemos. Conociendo el mar. A ver, ¿qué hay acá? ¿Llegamos yo? Ok. Ok. Yo decía que iba a sufrirlo en estos niveles de agua y en verdad estoy pasándolo de maravilla. Y ese incluso, ese pez raro o feo, en cierto nivel me ha ayudado. Lleamos en cierto nivel porque igual me mató. Ahí el pez viene. El pez como que sigue mi ruta. Por lo tanto, si yo quiero que matelo. No, no quiero que matase a ningún pez más. No sigas más rutas. No sigas más rutas, por favor. Conseguí 62 nomás. Oye, cada vez peor. Y dejé perdidas como dos ahí. Ok. Yo creo que dejemos la edición hasta acá. Ha sido de las tres la más pizarra de todas. Voy a tirar una moneda porque estamos al frente del jefe. Y podríamos hacer también edición larga. Cara, no hay jefe. Sello, hay jefe. Hay jefe. ¿Me piden? No alcancé. Necesito salvar cinco más. Oh my fucking god. Necesito cinco más. Ok, voy a cortarle. Y voy a buscar los electus de estos niveles. Ahora que ya los termine. Así que no, ahora jefe. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente edición. Cuando volveré, intentaré cinco electus más. Para lograr enfrentarnos a él. Tranquilo, madre. Lo haremos. Lo haremos. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Se cuidan. Adiós. Gracias. 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 Gracias.